Ciro Messi cumplió 5 años y celebró de una forma muy especial. Ciro Messi, el menor de los hijos de Lionel Messi y Antonella Roccuso cumplió 5 años y lo festejó de una forma muy especial, con la camiseta de la selección y sus 3 estrellas doradas arriba del escudo. ¡Feliz cumple, Ciro! Para siempre nuestro bebé, escribió Antonella en una publicación de Instagram junto a dos fotografías del pequeño que por supuesto estuvo en Qatar junto a sus hermanos, Thiago, 10, y Mateo, 7, para festejar la Copa del Mundo que consiguió su papá. Ciro Messi nació el 10 de marzo de 2018 en el Hospital Universitario de Exceus de Barcelona. España, por lo que tiene ambas nacionalidades hace un poco más de un mes, Leo compartió en sus redes un video de Ciro atajando como Dibu Martínez y enterneció a todos. Dicen que de tal palo, tal astilla Lionel Messi ya dejó en evidencia hace tiempo que contagió a sus hijos la pasión por el fútbol. Y este viernes compartió en las redes sociales una nueva prueba de esto. ¿Quién quiere a Ciro atajando en su equipo? Seguro que ofertas no le van a faltar en un futuro. El campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 publicó una historia en donde se puede ver al pequeño de cuatro años en la intimidad de su casa de París jugando con una pelota que su papá le arrojaba y que la atajaba al mejor estilo del Dibu Martínez. Vestido con la camiseta de suplente del París Saint Germain, el menor entonaba la canción tres estrellas en el conjunto y parecía saberse de principio a fin la letra del tema que interpretan en colaboración Bizarrap, Duki y la TLM.